este día atrás muchos canales de televisión de chile estuvieron haciendo muchos informes sobre el futuro tren de chile que se va a inaugurar en el año 2028 y bueno entonces están hablando del tema de la línea 7 de los futuros trenes y bueno sabemos que el principal objetivo de chile actualmente es poder restablecer todas las líneas de trenes que dejaron de funcionar hace mucho tiempo quieren poner en funcionamiento esas líneas de trenes aparte sabemos que es un buen beneficio para las personas que viven ahí que utilizan la línea de tren y uno de los objetivos que estuve buscando aparte que en caso de que se hagan todas estas cosas dice que puede mejorar la eficiencia del transporte tanto de mercancía como de pasajeros reducir la congestión de las carreteras disminuir la emisión de gases de efecto invernadero fomentar el desarrollo económico en las áreas donde se establezcan las líneas de trenes acá hay un punto muy importante no porque justamente está hablando de reducir las emisiones de gases de efecto invernaderos que esto es algo que chile está muy comprometido a reducir justamente este tipo de cosas creo que va un poco más por ahí el tema de tratar de poner en condiciones las líneas de trenes y bueno y poner en funcionamiento este así que bueno vamos a ver dos vídeos que uno lo subió tele 13 y el otro meganoticias prácticamente dicen lo mismo pero voy a recortar una parte de un vídeo para complementar lo que dice el otro porque en el otro justamente eso no dice así que nada gente los invito a que dejen un buen me gusta se suscriban al canal que eso me ayuda un montón y si pueden compartir el vídeo obviamente no está de más así piensa en el metro de los próximos años estos usuarios habituales y en el tren subterráneo trabajan precisamente para lograr eso metro de santiago se encuentra enfrentando el mayor plan de crecimiento de toda su historia uno de los grandes es traer a todos los proveedores que nos muestren cuáles son las soluciones más innovadoras que tienen para que podamos nosotros analizarlas y así ofrecer esas innovaciones empresas nacionales e internacionales con la última tecnología para modernizar el metro subando una nueva intermodal en cerrillos estamos conectando al metro con el futuro tren a milipilla metro tren que va a ofrecer una nueva alternativa de viaje dentro de la región metropolitana aún más innovadoras serán las futuras líneas 7 8 y 9 trenes automatizados o ruedas de metal sobre los rieles similares a los que hay en ciudades como parís dubai o londres con más capacidad y más cómodos dar un salto de calidad la experiencia del cliente que la información a la empresa esta es francesa la donde mandaron a hacer los trenes es creo que es francesa no por que haya más seguridad en los trenes mejorar condiciones de confort de comodidad entonces hay temas relacionados con el diseño interior de los trenes como tú diseñas un salón que sea más cómodo son los nuevos carros de la línea 7 los más modernos de todo bueno 37 en total para mil pasajeros por tren hay acá 37 dijo no mira yo estuve buscando hoy acá en linkedin de una página así son los nuevos trenes que tendrá el metro la empresa es una empresa francesa que lo dice empresa francesa alstom está a cargo de fabricar los 37 convoy que comenzarán a llegar a chile a partir del año 2026 cuando este modelo entre en operaciones a fines del 2028 será el más moderno de toda la red de metro y estarán a cargo de cruzar las 8 comunas de la línea 7 bueno buena información acá que les dieron el linkedin mensual es una página tipo blog no y bueno y acá abajo la gente está comentando vamos a ir acondicionado puertos usb avanzado sistema de información cámaras de alta resolución e intercomunicadores que mejoran la seguridad de los pasajeros si de repente anuncian la estación y de repente no las anuncian entonces hay uno como que se pierde se pierde claro que hace muy bien que se compone ese sistema que tenga más aire acondicionado porque ha hecho un horno o si he visto varios comentarios que dicen que calienta mucho no sé si nunca anduve en realidad nunca anduve pero he visto comentarios que son muy caliente a veces algunos mejoras que se irán incorporando también se harán innovaciones en la operación y en las estaciones como la nueva tecnología arquitectónica se tiene que integrar a los barrios pensando en la 89 respecto a todo lo que es analítica de vídeo que puede brindar mucho más control y seguridad también a grenta general de tales el otro día hice un vídeo de tales 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 a ver si lo encuentro tales 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 vean quién salió ahí claro claro tales tales está 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 a cargo de la bueno de esto vayan a ver el vídeo que se lo voy a dejar al final a metro de santiago y controlar el flujo de pasajeros mejorar la oferta de transporte así se proyecta el metro del futuro nuevas líneas muy modernas también modernizando las líneas en ya existentes el desafío del transporte público subterráneo en sus 50 años de vida 50 años pero fueron interrumpidos 50 años consecutivos no o sea tengo entendido que hubo un parate pero no sé si los de los trenes de santiago siguieron circulando o se pararon un tiempo o constantemente estuvieron en funcionamiento porque sé que hubieron lugares que hasta el día de hoy no llegan los trenes pero otros volvieron a retomar entonces quiero que me aclaren eso por favor ágenes fueron captadas en canadá donde se mostró la maqueta del material rodante en uno de los hitos más importantes de este proyecto que culminó con la etapa de diseño me gusta el color negro es un tren que tiene un sistema de cámara de última generación es un tren que va a venir con aire acondicionado que tiene también sistemas de última generación de permitiendo que la distancia entre los trenes sea óptima y obviamente asegurando la seguridad de los pasajeros estos trenes serán traídos a chile próximamente y se estima que entren en operación para el año dos mil veintiocho aunque el plan de extensión de metro considera también otras obras también considera en el mismo año dos mil veintiocho extender la línea 6 una estación desde los leones hasta una estación iniciada combinando con la línea 7 y por el lado poniente desde cerrillo vamos a extender también una estación a los rasuri el lugar donde vamos a combinar con el meli tren y había escuchado por ahí también que iban bueno tenían en mente llegar hasta hasta el aeropuerto es buena opción también mil 30 se espera también la inauguración de la línea 9 atendiendo fundamentalmente el tramo de la pintana con la legua que hoy no tienen conexión muy importante se mantiene en carpeta la idea de un metro que llegue hasta el aeropuerto ahí está ahí está viste que yo no estaba tan mal lo he escuchado por ahí no lo había escuchado acá porque este vídeo no lo terminé de ver sino que me había interesado la primera parte del vídeo y dije bueno lo voy a complementar al vídeo este con el anterior el metro junto con el mob avanzaron en un proyecto a nivel de perfil que demostraba no sólo la rentabilidad social de un metro al aeropuerto sino también que podía operar sin subsidio de esta forma vamos a ser mucho más competitivo con otras ciudades del continente como con bogotá buenos aire sao paulo lima la proyección es que de aquí a 10 años existan 197 estaciones de metro en 225 kilómetros que conectarán las distintas comunas del gran santiago plan ambicioso pero que poco a poco comienza a dar luces de su avance bueno acá tengo una duda no porque vieron que acá adelante esto acá esto se abre quienes fueron captadas miren donde se mostró la maqueta del material bueno mostrarme mostrarme más sin tapa de diseño esta se abre o sea si bien es una maqueta pero la maqueta te está representando lo que va a hacer cuando lo construyan no es un tren que tiene un sistema de cámara sí señor acá vieron que se abre cuál es el objetivo de que se abre esta parte porque es la parte de adelante no entiendo no tiene por qué va a abrir adelante buena pregunta no si alguien sabe por qué me lo puede hacer saber en los comentarios obviamente el diseño está bueno es un color negro ya lo habíamos lo habíamos visto en varias fotos está buenos como podemos ver ahí atrás es negro con gris y negro con gris y rojo el rojo muy característico de la línea de la red este me gusta me gusta creo que está mejor que este este es gris y rojo me parece que el negro le da un poco más de personalidad ustedes qué opinan obviamente los que lo van a usar son ustedes quiero saber la opinión de ustedes que opinan de esta de esta nueva línea para el 2028 que obviamente lleva su tremendo tiempo porque es tremendo tiempo estamos 2024 y recién en el 2028 se va a inaugurar obviamente este trabajo conlleva mucho trabajo porque bueno hay que hacer excavaciones y un montón de cosas que llevan su tiempo y bueno y hoy en día se está hablando mucho también porque bueno es noticia pero bueno hay que ir siguiendo el hilo a ver porque esto no sé cuánto le habrá salido al inicio de las obras este vieron que cuando arrancan una obra bueno te dicen te va a salir tanto la obra y cuando pasa a mitad de la obra resulta que subieron las cosas y bueno va a salir un poquitito más bueno hay que ver con cuánto inician y bueno y con cuanto termina la obra hay que ver eso también y bueno y después ver si vale la pena no porque bueno digo vale la pena porque supongo que esto ya está estudiado y se sabe que va a valer la pena no creo que hagan una obra de millones para que nadie lo use creo que es algo medio estúpido lo que estoy diciendo pero bueno puede pasar así que nada quiero leerlos en los comentarios gente que opinan de esta obra yo sé que mucha gente me va a comentar que quieren que mejoren las líneas los trenes los vagones en otras partes del país de chile que muchas mejoras las hacen en santiago pero como que no se ocupan de el interior del país en parte tienen razón yo veo desde afuera y bueno en parte si tienen razón y en parte como que no porque se están haciendo obras obviamente pasa que muchas cosas no se muestran acá en la televisión entonces por ejemplo bueno hoy a la tarde subió un vídeo sobre los hospitales hay muchísimas obras de hospitales en chile muchísimas la verdad y busqué acá en youtube a ver información sobre ciertos temas y he encontrado muy pero muy poquito sobre ese tema en particular sabemos que en valparaíso creo que es y hay otro en otro lugar en el sur que están haciendo los teleféricos también hay un proyecto que creo que ya se están llevando a cabo para poner trenes en otros lugares de otras partes del país pero bueno como dije esto no se habla mucho por lo general acá en los canales de televisiones entonces como que no a todos les llega la información por eso es bueno que ustedes también me compartan información para yo poder después compartirla con mucho más gente así todos estamos al tanto de todo de que nada gente los leo en los comentarios gracias por ver el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo bye bye adiós y